Amigas y amigos, y de inmediato vamos a establecer comunicación con la vocera del Aeropuerto Internacional de Miami. Y es que es necesario en estos momentos donde comienza de manera oficial la cuenta regresiva para una intensa movilización a nivel nacional y se convierte el aeropuerto del estado del sol del sur de Florida, sin duda el lugar epicéntrico de la preferencia de muchas personas. Y es que a pesar de este descenso de temperaturas, el frío no aleja mucho a los visitantes y creemos que eso puede quizás afectar un poco la planificación. Pero vamos a ver qué dicen los voceros. De inmediato nos conectamos con Indira Almeida, ella es vocera del Aeropuerto Internacional de Miami. Indira, cuéntanos, ¿cómo va la movilización? Hola, querido. Gracias siempre por la invitación. Pues sí, de hecho, este domingo pasado fue un día récord para nosotros en el aeropuerto después de la pandemia. Alcanzamos los 160.000 pasajeros en un día, lo cual también nos sitúa muy cerca del día récord que tuvimos en el aeropuerto cuando el Super Bowl, en enero del 2020. Por lo tanto, ha sido una semana intensa y esperamos que se comporte así porque las proyecciones apuntan a que vamos a tener alrededor de 1.7 millones de pasajeros desde la semana pasada hasta el próximo martes, que es cuando realmente concluye la temporada que nosotros estimamos que sea destinada al día de Acción de Gracias. Sí, ahora, Indira, viendo que comienza ya a sentirse, de hecho, cuando conversamos la semana pasada, vimos cómo era notable la presencia de aquellos afortunados y privilegiados, por no decir ungidos, que ya pueden movilizarse a nivel nacional y que su trabajo se los permite. Ahora, Indira, tomando en cuenta que esto puede generar retrasos en algunos de los planes que los viajeros tengan, ¿cuáles son las recomendaciones que hay que tomar en cuenta para llegar a tiempo a esos vuelos? Sí, y es importante que esto la comunidad en general lo sepa. Si va a viajar domésticamente dentro del país, recomendamos que llegue de dos a tres horas antes y si es para vuelos internacionales, de tres a cuatro horas antes. Siempre recomendamos que hagan el check-in online y que también tengan en cuenta que los garajes se están llenando muy rápido, por lo tanto, si puede utilizar algún método de transportación alternativa, como lo es el taxi o el Uber and Left o la línea naranja del Metro Rail que la lleva directamente al aeropuerto, eso lo estamos sugiriendo mucho más que nada porque realmente los garajes se están llenando muy rápido. También tenemos una herramienta digital que estamos diciendo que las personas pueden utilizar, que es la realidad, que es muy, es muy valuable. La pueden accesar a través de nuestro website o a través de nuestra aplicación del teléfono móvil y se utiliza para ver el tiempo de espera real en cada uno de los puntos de seguridad. Y de esa manera el pasajero puede planificarse mejor a la hora de llegar al aeropuerto y por supuesto tratar de enfrentar lo menos posible las líneas largas que están supuestas a formarse en los puntos de seguridad antes de pasar a la parte de posseguridad para ya entrar en el avión. Indira, ¿cómo se descarga esta aplicación para informar a las personas que residen acá en el sur de Florida o los que vayan a transitar por el aeropuerto internacional de Miami independientemente de donde se encuentren? Bueno, la aplicación nuestra se llama MIA Airport Official o MIA Airport de aeropuerto en inglés y Official como oficial en inglés igual. La pueden encontrar enseguida que pongan MIA en la tienda de app o de Android y enseguida bajarla e inmediatamente en cuanto la abran van a ver enseguida que dice tiempo de espera real o wait time feature. Y ahí entonces pueden escoger el punto de seguridad por el que estará viajando el pasajero y ver entonces el tiempo de espera real que existe en ese momento y planificarse de acorde a ese tiempo. Indira, particularmente vi con bastante agrado cada una de las declaraciones en la semana pasada en la que agentes de seguridad, tanto policía, autoridad civil, en este caso del condado de Miami-Dade, así como también la representación de Custom Border Patrol en la que se advierte que va a haber cero tolerancia en el cumplimiento de las normas de restricción por COVID-19. Tomando en cuenta que esto es regido por nivel federal de mandato, es necesario que se coloque en la mascarilla tanto al presentarse en el counter, así como también dentro del vuelo, porque parece que hay incluso, además de una multa bastante elevada, también la persona puede ser objeto de una sanción de por vida para no volar más en Estados Unidos. Exactamente. Como bien lo dices, nosotros lanzamos una campaña social en conjunción con la oficina de la alcaldesa, con el departamento de policía, la TCA y aduanas justamente para alertar a los pasajeros que por favor traten de no tener ningún tipo de altercado ni de incidentes en el aeropuerto, ya sea por no usar la máscara o también otra de las causas que nosotros hemos encontrado es el consumo de alcohol y es por eso que tenemos mayor presencia policial en el aeropuerto para monitorear también el consumo de alcohol. Como bien dices, las máscaras son obligatorias en cualquier predio dentro del aeropuerto porque está regido por el gobierno federal y así lo estipula el gobierno federal, que la máscara aún es obligatoria dentro de las instalaciones federales como lo es el aeropuerto. Entonces es para eso que estamos lanzando esta campaña, para instar a las personas que por favor traten de no estresarse, traten de si tienen algún inconveniente con algún empleado, enseguida busquen algún oficial del departamento de aviación o algún oficial de la policía en lugar de entonces llevar o escalar este incidente a mayores y también tratar de hacer lo más placentera posible su estadía y su tránsito por el aeropuerto de Miami. También a las personas que no estén vinculadas y que de alguna manera sean testigos de un incidente de esta magnitud, pues entonces enseguida que llamen al 911 o se pongan en contacto con algún oficial de la policía para poder entonces controlar de alguna manera ese tipo de incidentes y que no pase a mayores. Si es cierto que las personas pueden ser multadas, pueden ser arrestadas, inclusive pueden ser puestas en una lista de no viajar y prohibirles entonces montarse en un avión por varios años. Indira, ahora, ¿cómo ha sido el comportamiento de los viajeros durante estos días? Porque durante las últimas dos semanas, una vez que comenzó, luego del 8 de noviembre, la reapertura de vuelos internacionales para aquellas personas extranjeras de otras naciones con la condición de que estén completamente vacunados, ese momento también coincidía con la reactivación de muchas aerolíneas que estuvieron quizás con interrupciones en sus servicios. Y vimos que diversos aeropuertos a nivel nacional estaban completamente llenos, repletos. ¿Han tenido toda la capacidad, tanto desde el punto de vista de TSA como de agencias aduanales, de mantener el flujo de los viajeros? Sí, sí. De hecho, después de que se abrieron, que se levantaron las restricciones, el volumen de pasajeros ha aumentado de 10 a 15 mil pasajeros en el día. Y para eso siempre hemos estado en conversación, inclusive antes de esa fecha, con la TSA y con la aduana para cerciorarnos de que tengan el personal suficiente para controlar ese volumen de pasajeros que siempre hemos anticipado desde el levantamiento de esas restricciones. Y también con las aerolíneas, hay muchas personas que han transmitido cierta preocupación porque las aerolíneas no tengan personal para poder enfrentar el horario de los vuelos. Y sí, también nos hemos cerciorado con las diferentes aerolíneas que tengan el personal necesario para enfrentar el horario regular de los vuelos y de hecho el horario que va a aumentar en estos próximos días a raíz de las fiestas navideñas. Y como bien mencionaste, muchas aerolíneas europeas que ya estaban funcionando pero con un horario bien limitado, pues ya se han abierto, o sea, ya han pasado un horario regular porque tienen todos sus vuelos llenos. Y eso, por supuesto, nos satisface muchísimo, pero siempre es importante recalcar que estamos trabajando con ellos de manera diaria para que no exista ningún tipo de interrupción en el servicio. Indira, para ir concluyendo, además de Acción de Gracias, una temporada que es la más activa para los estadounidenses, el carácter hispano todavía nos mantiene atados a la celebración navideña. Se espera también que exista una intensa y fuerte movilización para estas navidades, tomando en cuenta que tenemos elementos que han aliviado un poco la tensión a lo largo de la pandemia, como es la disminución de cifras en algunos lugares del país durante semanas anteriores, no puedo mencionar que sean las continuas semanas o la actual semana, porque vamos en incremento acá en el estado de Florida, pero sí se ha visto una tendencia hacia el sostenimiento de manera estable. Y también la vacuna, ¿pareciera que pudiéramos tener un escenario completamente distinto para estas navidades y fin de año? Sí, es cierto. Este volumen de pasajeros lo anticipamos hasta principios, inclusive del 2022, ya que el índice de vacunación está creciendo cada día, los números de COVID están bajando y las personas se sienten mucho más confiables al viajar. Y también nosotros siempre, como voceros del aeropuerto, recalcamos toda la tecnología que hemos implementado para minimizar el contacto entre los pasajeros y los empleados del aeropuerto, y todas las medidas que se están tomando en conjunto, como un equipo, las agencias federales, las aerolíneas, el aeropuerto. Y creo que todo ello también ha invitado a la comunidad en general a que pueden viajar sin ninguna preocupación, sin ningún estrés. Y eso, por supuesto, creo que se va a mantener así y puede hasta que se incremente mucho más de lo que tenemos ahora para finales de este año y principios del próximo año. Sé que te puedo tomar por sorpresa, Indira, pero ¿cuáles son los destinos en estos momentos que consideran ustedes que pueden ser potencialmente demandados durante estos días? Bueno, especialmente en el país, dentro del país, tenemos New York, Las Vegas, Atlanta y Chicago. Son los cuatro destinos a los que más los pasajeros transitan, desde Miami específicamente. Para Europa, los mercados nuestros principales siempre se han mantenido y hasta ahora ha sido así que es España, Francia, Italia y Alemania. Y para América Latina, México y Colombia son dos de los destinos principales a los que viajan las personas de Miami. Indira, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de actualizar las medidas de prevención, las recomendaciones en estos días porque ahí quienes quizás descuidan esta parte de la planificación y no se topen con una sorpresa durante esa espera para abordar un avión para dirigirse hacia sus familiares o sus seres queridos en esta temporada tan especial. Muchísimas gracias. Feliz Día de Acción de Gracias para ti y tu familia. Gracias a ti, querido. Igualmente. Hasta la próxima. Conversábamos con Indira Almeida. Ella es vocera del Aeropuerto Internacional de Miami. No se aparten. Ya volvemos.